Les presentamos la comparativa entre tres móviles de alta gama, el Samsung Galaxy S2, el Nokia Lumi 800 y el iPhone 4S. Tres dispositivos de nueva generación que son totalmente diferentes. Android 2.3.5 para el Galaxy S2, Windows Phone 7.5 Mango, que es la última versión que aparecía el sistema operativo móvil de Microsoft, en el caso del Lumi 800, y que como veis viene muy bien integrado, siendo la primera aparición de Nokia en este sistema operativo móvil. Y tenemos el iPhone 4S con la iOS 5, que también es la última versión aparecida del sistema móvil de Apple, dentro de un terminal muy llamativo, de buenos acabados, materiales muy nobles, con el cristal y el aluminio en todos los bordes. Y bueno, yo seguramente sea de los tres el que más vistoso. En el caso del Samsung Galaxy S2 procedemos a encenderlo, también en Nokia Lumi 800 vemos que el sistema de arrancarlo varía un poco dependiendo del móvil. Y en el iPhone 4S, bueno, tenemos el slider. Y ahora procedemos a comparar su aspecto externo, juntamos los tres, vemos que el Samsung Galaxy S2 posee un ancho más grande, he tenido la pantalla evidentemente también mayor. Procedemos a comparar los laterales, vemos que el iPhone 4S posee el borde metálico, que le da una mayor elegancia y aspecto lujoso. También tenemos la parte superior, los tres conectores de auriculares. En la parte lateral vemos los botones de control de volumen del Lumi 800. Y en la parte inferior, pues, básicamente tenemos los altavoces en el Nokia Lumia. Y en el caso del iPhone 4S, pues, también disponemos de los altavoces externos y en el típico conector DOP para conectar al USB, al Mac o al ordenador. Si seguimos comparando a nivel de hardware el aspecto externo, vemos que sobre todo destacan en el iPhone 4S por tener la cámara frontal, cosa que el Nokia Lumia evidentemente no tiene. Ambos tienen los mismos sensores de proximidad. Y en el caso de la cámara trasera, el Nokia Lumia 800, nos encontramos con un sensor de 8 megapíxeles, de óptica Cal 6, más o menos la misma calidad de imagen en el Samsung Galaxy S y, bueno, tenemos la misma cámara, aunque hay diferente apertura en el iPhone 4S. Y ahora procedemos más o menos a mirar el borde con detenimiento del iPhone 4S. Vemos su conector de auriculares, su parte inferior para el conector del dock y directo al USB. Y, bueno, vemos que también los altavoces lo poseen en el mismo espacio, el Nokia Lumia 800 y el iPhone 4S. Siendo de mejor calidad, nosotros creemos el iPhone. Y en el caso del Samsung Galaxy S2, bueno, pues tenemos aquí el altavoz externo, que la verdad es que molesta mucho cuando lo ponemos en una superficie, llega a vibrar bastante. Y, bueno, pues ahora vamos a comparar diferentes aspectos del software. Entre ellos empezamos por el navegador, arrancamos la página y vemos que el gopónico más o menos cara igual de rápido a los tres, siempre teniendo en cuenta la Wi-Fi. Más o menos vemos que el iPhone 4 se ha terminado, el Nokia Lumia también. Y, bueno, el iPhone Galaxy S2 es igual. Lo que es la respuesta al OTE 2 con el pinch-to-zoom es más o menos igual. No vemos demasiadas diferencias. Más o menos la misma respuesta, la misma fluidez de software manejando las páginas web y renderizando. Bueno, vemos que, más o menos, tampoco... Evidentemente, lo que es la pantalla del Samsung Galaxy S2, pues facilita mucho la navegación web, debido a que, principalmente, es bastante más grande. En lo que respecta, más o menos, a la luminosidad y la muestra de colores en pantalla, la verdad es que los tres, más o menos, están equivalentes, siendo las pantallas del Samsung Galaxy S2, el Lumia 800, con tecnología AMOLED, en el caso del Samsung, es tecnología AMOLED Plus. Y, bueno, en el iPhone 4S tenemos tecnología IPS. Si, además, intentamos cargar un enlace, los tres a la vez, vemos que, más o menos, la rapidez es equivalente, teniendo como, o sea, como hándicap, que los tres están conectados a la misma red wifi y, evidentemente, pueden estorbarse un poco la descarga de datos. Vemos que, en la fluidez, en el uso del pellizco para ampliar o reducir el zoom en las páginas, es igual de fluida. Y, bueno, pues ahora intentaremos probar otros aspectos y compararlos en los tres terminales. Llegados a este punto, vamos a proceder a comparar los tres móviles en el terreno gráfico y de potencia, arrancando tres diferentes juegos en cada uno de ellos, para que veamos, más o menos, cómo desempeña sus funciones gráficas y visuales. Como veréis, la verdad es que los tres juegos son totalmente diferentes entre sí, disponiendo, pues, de requerimientos bastante altos, aunque, evidentemente, a la hora de mostrarlo, pues, varía según la plataforma. Si tenemos en cuenta Windows Phone 7, lo cierto es que tampoco tiene juegos de mucha calidad gráfica, en comparación sobre todo con el iPhone 4S, que en este sentido está mucho más desarrollado, y, evidentemente, con Android. En este caso, vamos a arrancar en el iPhone 4S, el Infinity Blade 2. En el caso del Samsung Galaxy S2, Shadowgun, y en el caso del Nokia Lumia, pues, ahora está arrancando Kinectimals, que es un juego de Xbox Live. Como veis, más o menos, los tres arrancan bastante rápido. En el caso del Samsung Galaxy S2, ya ha cargado lo que es el inicio del juego de Shadowgun, más o menos Kinectimals también, y en el caso del iPhone 4S, pues, ya tenemos la pantalla de presentación del Infinity Blade 2. Seguimos comparando, vamos a arrancar totalmente Shadowgun 2, Kinectimals 2, arrancamos el cachorra de Gepardo, y, también, pues, lo estamos manejando el Infinity Blade 2. Como veis, el zoom y el scroll es muy suave, con los efectos gráficos y tridimensionales totalmente logrados del Japón feudal, con todos sus monstruos y sus palacias. Vemos que la sensibilidad del Kinectimals también es muy buena, teniendo al Gepardo, que ahora está esperando que juguemos con él, y arrancamos el Shadowgun, la primera misión, para jugar con el soldado, en la misión, o sea, en la misión de entrenamiento, en la que aterrizaremos con la nave. Seguimos con el Infinity Blade, a ver si encontramos cómo seguir jugando, y seguir en la pantalla, ya tenemos una jugada, y en el caso del Kinectimals, vemos que los gráficos del animal son reales. Realmente fluidos y muy suaves, procediendo a jugar, a jugar con él, en la forma de la pelota, y bueno, Shadowgun ya ha arrancado en el Samsung Galaxy S2, mostrando toda su potencia gráfica, que como veis, es realmente alta. La verdad es que, como ya os hemos dicho antes, el Kinectimals es el que se lleva la peor parte, porque claro, tampoco es un juego desarrollado con las calidades gráficas de las que disponen los otros dos. Pero bueno, más o menos, a nivel comparativo, vemos que los tres móviles ejecutan a la perfección los tres juegos, sin mostrar ninguna ralentización, y con una rapidez de carga bastante sobrada. Le tiramos la pelota a nuestro gopardo, y en el caso del Infinity Blade, como veis, pues ya estaríamos luchando contra el primer enemigo que nos sale al paso. Paramos y seguimos comparando. Para terminar, vamos a ver cómo se desenvuelven los tres móviles a la hora de realizar fotografías. Vamos a arrancar la aplicación de cámara, los tres. Y bueno, vemos que más o menos arrancan a la misma velocidad, quizás no aquí a lo medio tarde un poco. Y si nos fijamos en la interfaz del iPhone 4S, podemos pinchar directamente sobre la pantalla para enfocar una zona concreta, y utilizar el botón de captura para guardar la fotografía. Aunque también podremos utilizar el volumen para realizar la misma función. Como veis, el espacio entre una toma de fotografía y la preparación para la captura de la siguiente, pues prácticamente es imperceptible. Si cogemos el Nokia 11800, pues bueno, también podremos pinchar sobre una zona de la pantalla para tomar la fotografía, aunque ésta se hace automáticamente, sin procederse al enfoque. Y como veis, bueno, pues tiene su propio botón de captura dedicado. Lo que es el espacio entre toma y toma, pues es igual de rápido, diríamos. Y en el caso del Samsung Galaxy S2, todas las funciones se realizan a través de la pantalla, disponiendo de la zona de enfoque y aparte del botón de cámara virtual. Como veremos, una comparativa a los tres móviles del terreno fotográfico que haremos más adelante, lo que es el comportamiento a la hora de realizar las capturas, pues es muy diferente. Y bueno, esperemos que os haya gustado esta comparativa y seguiremos hablando de los tres móviles. Hasta luego. Gracias.